En un mundo donde los sueños son la semilla de nuestras realidades, Curioso Teatro se erige como un faro de esperanza y de creatividad. En cada espectáculo, en cada narración, se tejen las historias que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. CuriosoTeatro.com no es solo un sitio web, es un portal hacia un universo donde la lucha por nuestros sueños se transforma en arte. Cada representación es un tributo a la perseverancia, una celebración de la identidad y un eco de las voces que nos precedieron. En este rincón del mundo, cada risa, cada lágrima, refuerza el tejido de nuestra cultura. Y aquí se honra la memoria y se inspira el futuro. En el escenario de Curioso Teatro, los sueños no solo se persiguen, se viven, se sienten, se comparten. Así que, sumércate en la magia de CuriosoTeatro.com, porque en cada función recordamos que la lucha más hermosa es la que nos lleva a ser auténticamente nosotros, a celebrar nuestra identidad y a soñar siempre sin límites. Curiosidades del Teatro Estudio, la ventana cultural para nuestros cultores y artistas en Venezuela.